Buenos días, en primer lugar el agradecimiento a Gabriel y a Santiago por la invitación que nos han hecho. En este módulo o en esta mesa tendríamos que tratar otras audiencias, más concretamente las audiencias que están establecidas para el diligenciamiento de prueba anticipada, audiencias de incidentes y audiencia de habeas corpus. En unos 30 minutos más o menos vamos a tratar de desarrollar hasta donde podamos, dentro de los 30 minutos, principales aspectos o generalidades sobre estas audiencias. En primer lugar, si bien quizás ya lo hayan hablado para las otras audiencias que ya han analizado, también para estas otras hay que tener presente el hecho de que hay principios generales de orden internacional emanados de la Convención Americana de Derechos Humanos, principios constitucionales y los principios positivados en el CPP que son aplicables también para las audiencias en la medida en que ésta constituye una etapa del proceso penal. Es así que resultan aplicables los principios de debido proceso de juez natural que implica en cierto modo la independencia, la imparcialidad, el hecho de que también el juez tiene que resultar competente y además por una ley anterior al acaecimiento del hecho, el reconocimiento de la dignidad humana, del trato como inocente, del non vis in idem, defensa técnica, principio de publicidad, contradicción, acusatorio que define los roles, principio de duración razonable. Este es un principio que en materia de audiencias el código insiste bastante porque como ustedes ya han visto en el resto de las audiencias que han analizado, se preocupa bastante el código en establecer fechas de fijación de postergaciones de las audiencias o de prórrogas de audiencia y en aquellos casos en que no se establece con carácter específico días determinados, le impone al juez que éste fije la audiencia para un momento lo más pronto posible. Y tenemos también que tener en cuenta en materia de audiencias quienes son los sujetos que deben de intervenir. Entonces, tenemos por ejemplo el juez, el fiscal, el imputado y el defensor que además tienen la necesidad de la comparecencia. Necesidad de la comparecencia que el artículo 134 establece que la incomparecencia de alguno de ellos vicia tanto la audiencia y vicia inclusive los ulteriores actos que se realicen a posteriori de la misma. Luego, hay también algunos otros sujetos que pueden ser contingentes. La víctima, por favor, simplemente lo menciono pero no sigamos con la víctima. Órganos auxiliares, peritos, etcétera, que naturalmente el régimen de comparecencia de estos no es exactamente igual al de los anteriores. Bien, el derecho de la víctima a asistir y su participación es facultativa, creo que no hay ninguna duda, ya conocen mi opinión, y además en aquellos casos en que la propia ley lo consagra, efectivamente creo que no hay ninguna duda en cuanto a su participación. Después, el otro principio que hay que tener en cuenta es el principio de publicidad. Fundamentalmente la publicidad para aquellos casos de audiencias que están previstas que se celebren en el curso del proceso penal, no así en aquellas audiencias que pueden llegar a desarrollarse con anterioridad, es decir, en la etapa todavía de investigación preliminar, fundamentalmente en aquellas hipótesis que el Código prevé que el imputado pueda, en cierto modo, solicitarle al juez la convocatoria de una audiencia, sobre lo cual después lo veré. La publicidad, entonces, es un principio, es una garantía, indudablemente para el imputado, pero no obstante la misma cesa en supuestos previstos en el 135, por ejemplo, cuando median consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad, cuando median también razones especiales para preservar la privacidad y la dignidad de la persona, cuando por las circunstancias especiales del caso resulten necesarios restringir la publicidad, porque los intereses en juego y además algún secreto protegido por la ley puede ser alterado por este principio de publicidad, en todos estos casos, obviamente el juez estaría facultado para restringir la publicidad. Hay también un principio de continuidad de las audiencias, que eso se los marcaba en el artículo 136, y hay un principio también de dirección que es aplicable para todo tipo de audiencias, y especialmente para estas audiencias jeréricas en donde no hay una regulación específica en cada caso, digamos, y por eso tenemos que ir a las normas generales. Hay también un deber de disciplina y de control que esto lo registra o lo lleva a cabo el juez, y entonces vamos al primero de los casos que me toca, digamos, referirme, que es en este caso el diligenciamiento de prueba anticipada. Presupuestos. ¿Cuándo corresponde el diligenciamiento de prueba anticipada? Corresponden aquellos casos en que estemos frente a la necesidad de producir una prueba que se considera que es relevante para el proceso, primer presupuesto. Y en segundo lugar, para que se considere también, además, de que no diligenciarse de manera anticipada y esperar al momento en que el mismo debería registrarse o debería introducirse al proceso, podría producir de que se perjudique el medio o la calidad del medio. Estamos hablando, obviamente, de la posibilidad del diligenciamiento de prueba anticipada que puede, inclusive, hacerse en la etapa de la investigación preliminar, que se distingue, obviamente, de las diligencias que pueden ser intrusivas, por ejemplo, como cuando un fiscal le pide al juez que convoque o que haga conducir a la parte, eso no tiene nada que ver con la prueba anticipada, pero sí lo hace el juez, ¿verdad? En este caso estamos hablando de diligenciamiento de prueba anticipada necesaria para el proceso y que, si esperamos al momento oportuno o previsto por el código para su diligenciamiento, se puede resentir el medio, puede desaparecer el medio o puede cambiar la calidad del medio probatorio. Tendríamos que ver, no cualquier medio o no cualquier anticipación de prueba, obviamente, va a realizarse en audiencia. Deberíamos de considerar que sólo se convocaría a audiencia, en principio, eso es lo que pienso yo, en aquellos casos en que el medio que se pretenda diligenciar sea una prueba que debe recibirse en audiencia. El 213 del código establece los supuestos especiales y más o menos se los leo en estos términos. Estamos hablando de declaración de testigos e informe de peritos cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfermedad u otro impedimento grave, o cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, oferta o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. Este es un primer supuesto previsto en el artículo 213. La declaración de testigos, cuando exista probabilidad que la espera a la realización de la misma, les cause perjuicio severo o ponga en serio riesgo la calidad del testimonio. Este es un segundo supuesto en el cual se puede recibir en audiencia de manera anticipada la declaración de testigos. Reconocimientos, inspecciones, reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos o irreproducibles. Es decir, que partamos de la base de que si no lo recogemos de manera previa, por ejemplo, podríamos llegar a perder la validez o la utilidad del medio de prueba. Por ejemplo, estoy pensando en una autopsia. Después, la otra es la declaración de víctimas de delitos sexuales menores de 18 años, personas con discapacidad física, mental, sensorial, de acuerdo a lo que prevé el 164.2. Y si hubiera algún otro medio, además de los reconocimientos de las declaraciones de testigo, que necesariamente deba realizarse en audiencia, en este caso también se convocará a una audiencia con carácter previo para diligenciar el medio de la prueba. Cuando se pida el diligenciamiento de un medio de prueba con carácter anticipado, quien lo pide, sea el fiscal, sea en este caso el defensor del imputado, debe precisar, digamos, el objeto y las razones por las que solicita el diligenciamiento anticipado. Deberá, además, indicarle al juez para que éste valore la posibilidad, digamos, de su despacho, las circunstancias por las cuales necesariamente debería ordenar el diligenciamiento anticipado. Y esto está relacionado estrictamente a los dos supuestos de procedencia del medio de prueba anticipado. También deben indicar las personas que deberían intervenir justamente en ese diligenciamiento anticipado, porque, entre otras cosas, cuando convoque a la audiencia, va a tener que convocar a todos aquellos que van a participar en el diligenciamiento de la prueba. Y también procede a solicitud de la víctima, digo yo, discúlpenme, artículo 81.2, literal, C. Como se fue Raquel, entonces puedo hablar de la víctima. El trámite, en este caso, obviamente debe convocarse a una audiencia, pero la regla en materia de realización del medio de prueba deberá realizarse ajustándose al medio de prueba que se vaya a diligenciar. Y sobre esto me remito al doctor Garderes, obra citada, página tal. Lo que recién dijo Garderes, ¿no? Cómo se debe de obtener la declaración del testigo, cómo se debe obtener la declaración del perito. Las reglas son exactamente las mismas, aún siendo a través de una medida anticipada. Si estamos hablando de reconocimientos personales, por ejemplo, hay que reconocer una persona que puede tener, por ejemplo, rasgos o señales de la ocurrencia del hecho ilícito, también hay que hacerlo de acuerdo a las reglas del reconocimiento que prevé el CPP. El juez dispondrá esta medida, esta audiencia, además con citación contraria. Y a su vez, la citación contraria hay que comunicarla a la otra parte. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, el fiscal diga, bueno, lo que pasa, señor juez, que si usted lo hace con citación contraria me puede perjudicar el medio. Entonces, seguramente lo puede pedir que se lo conceda con carácter reservado. Estas son las dos opciones, o con citación contraria o con carácter reservado. Esto tiene algunas variantes en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Porque si es sin citación contraria, obviamente, digamos, el medio se diligenciará con la presencia de quien lo solicita, ¿sí? La duda es si la víctima, que quizás no ha sido quien ha solicitado la medida, si puede o no puede comparecer, ¿no? Esa es una duda. Pero si es con citación contraria, al momento de ser citado, a su vez, quien, digamos, en este caso el imputado, en el ejemplo que ponía recién, podrá perfectamente hacer dos cosas. Una, oponerse de plano al diligenciamiento de la medida. Y en cuyo caso, si se opone de plano, lo que va a tener que hacer el juez es resolver sobre esa oposición si efectivamente mantiene o no mantiene el diligenciamiento de la medida. Si no se opone de plano, también puede hacer un planteo de modificación o de sustitución de esa prueba. Y en tal caso, en esa posibilidad de sustitución o ampliación, eventualmente podría llegar a generarse allí un incidente sobre el cual la otra parte, en este caso el solicitante, podría no estar de acuerdo, ¿no? Bien. Una vez diligenciada la medida, si ésta hubiera sido dispuesta sin noticia, se dará conocimiento de lo actuado a la parte contraria. Quien tendrá la posibilidad de completarla, dice la norma, y presentar contraprueba en la etapa procesal correspondiente. ¿Cuál es la etapa procesal correspondiente? Bueno, tendrá que proponer la prueba seguramente en la audiencia de control de acusación y se diligenciará después en la audiencia de juicio. Pero me pregunto, por ejemplo, si es posible que frente a una medida, por ejemplo, una autopsia, ¿no?, que se solicita de manera anticipada y a su vez se dispone con citación, si es posible o no que esta medida de carácter anticipado pueda a su vez generar el pedido de la otra parte, de otra medida también de carácter anticipada, que apunte a complementar o a completar el medio de prueba que a su vez, en este caso el defensor, se vaya armando como carpeta de la defensa, ¿no? Bien, esto básicamente en cuanto a diligencias, digamos, de medidas de prueba con carácter previo. En el curso de las diligencias estas se pueden dar a su vez incidencias. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy marcaba Santiago la posibilidad del interrogatorio, del contrainterrogatorio de las oposiciones u objeciones. Esto a su vez puede generar dentro de la propia audiencia incidencias, ¿no?, que el juez necesariamente va a tener que resolver. Y esto entonces viene a cuento del tema siguiente, que es los incidentes. Incidentes que, de alguna manera, yo pienso que tiene una, por lo menos en mi percepción, una muy acotada aplicación fundamentalmente al proceso ordinario. No le he encontrado, le decía a José hace un rato, no le he encontrado una gran aplicación práctica en el proceso abreviado, ¿no? Que además es el 80, 85% de los procesos. Con lo cual, prácticamente todo esto que estamos hablando, capaz que es para un 10, 12% de los procesos. Pero, bueno, le preguntaba, por ejemplo, a José, bueno, cuando tú haces el control de la, digamos, del cumplimiento de los requisitos, creo que ahí no armarás un incidente. Es así. Si entendés que, digamos, no se cumplen los requisitos, rechazás el acuerdo de aplicación del abreviado, o si entendés que se dan los requisitos, entonces vas al abreviado. Pero creo que no se genera ningún tipo de, no sé, lo podés conversar, lo podés hablar, digo. O lo dejamos para después, para después. Muy bien. Entonces, tenemos audiencias en los incidentes que pueden ser incidentes en audiencia o incidentes fuera de audiencia. Los incidentes en audiencia, obviamente, tienen su aplicación por solicitudes que se generan dentro de la misma audiencia de aquellas cuestiones diferentes o distintas, pero que necesariamente deben ser resueltas en la misma. Como se genera por un planteo inicial de una de las partes, se oye a la otra parte, y el juez en la misma audiencia, todo en la misma audiencia, obviamente debe de resolver. No es frecuente, pero uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa si cuando uno plantea el incidente en audiencia, ofrece prueba? Bueno, si ofrece prueba y la otra parte también, o si ofrece una sola de las partes, quien lo ofrece tendrá que probarlo, además, en la misma audiencia, en principio. Y, además, si hay prueba, obviamente después podría haber también alegaciones, resúmenes sobre la prueba producida. Y después recibe, viene la sentencia. La cuestión es un poco más clara en el incidente fuera de audiencia, en donde tenemos una demanda que se plantea por escrito, de la demanda se conferirá traslado, también por escrito, y después viene la audiencia única. En ambos, demanda y contestación, las partes pueden proponer prueba. Obviamente, si se proponen pruebas, si son cuestiones de hecho y se proponen pruebas, en la audiencia se produce la prueba. El código establece que, en cambio, si son cuestiones de puro derecho, no hay necesidad de prueba, obviamente, y además se resolverá por sentencia y por escrito. En ese caso, ni siquiera podría o necesitaría que hubiera una audiencia. Pero, si hay prueba, entonces vamos a tener que producir la prueba en la audiencia, va a haber que oír a las partes sobre el resultado, o lo que ellos consideran que corresponde alegar en relación a la prueba, y después inmediatamente viene la sentencia. Después, tenemos incidentes especiales. El artículo 200, esto era con carácter general, los incidentes con carácter general. Y el artículo 282, 283, 284 y 285 establecen incidentes especiales. El 282 establece el incidente de recusación, 283 el de contienda de competencia, 284 y 285 el de escarcelación provisional. La recusación, en principio, se parece bastante más a un proceso típicamente escrito. Hay una remisión del 282 a las normas del 325 al 328 del CGP, y las posibilidades, de alguna manera, de poder resolverse esto por audiencia, se daría en aquellos casos en los cuales efectivamente haya un ofrecimiento de prueba que haya que diligenciar, y que por tanto se convoque a audiencia para recibir la misma. Fundamentalmente, cuando se tenga que acreditar, obviamente en aquellos casos en que el juez recusado no admite, la recusación no se excusa, sino por el contrario se opone y eventualmente formula sus descargos con la prueba, bueno, y en ese caso va a haber que producir prueba. Y probablemente en esa prueba pueda, que sea necesaria además la convocatoria a audiencia para recibir la misma. Bien, concluida la tramitación de este incidente, se dictará sentencia en la misma. ¿Qué es lo que se hace básicamente en esta audiencia de incidente de recusación? Bueno, fundamentalmente deberá que controlarse la comparecencia de todos los sujetos que deben concurrir a la misma. El diligenciamiento de los medios de prueba propuestos conforme a derecho, de acuerdo a derecho. Acá la prueba puede interrogarse o podemos interrogarnos si, por ejemplo, los testigos tratándose de una remisión a las normas del Código Civil, es si debemos aplicar las reglas del CGP para interrogar a los testigos o eventualmente a peritos, o si por el contrario tenemos que aplicar las normas del CPP. Yo creo que deben ser las normas del CPP, pero bueno, la pregunta puede ser pertinente. Y esto termina además con una sentencia que si estábamos en audiencia se debería de dictar en la propia audiencia resolviendo la cuestión. El otro incidente es el de contienda de competencia y esto es cuando dos o más tribunales se abrogan para sí el conocimiento de un asunto o por el contrario ninguno de los dos tribunales quieren entender en ese asunto. En cuyo caso, obviamente, quien va a tener que entender en este tema para determinar quién es el que corresponde entender en esto es la Suprema Corte de Justicia. En este caso, también básicamente va a ser un proceso más escrito que por audiencia. Sin embargo, como el Código le habilita a la Corte a que pueda dictar diligencias para mejor proveer, si la prueba a producirse es prueba que corresponda que sea diligenciada en audiencia, bueno, ahí en ese caso obviamente estaríamos frente a una hipótesis de una audiencia que habría que desarrollar y en la cual obviamente se incorporarán los medios de prueba que se vaya a diligenciar. bien, ahora vamos al último incidente especial que es el incidente de descarcelación provisional, 284 y 285. Y yo cuando leo, sí, perdón, 5, bueno, cuando leo el incidente de descarcelación provisional y cuando leo las normas de prisión preventiva me hace acordar tanto a que estoy como que estoy en el Código del Proceso Penal del 80, ¿no? En primer lugar porque considero, lo hemos discutido un poquito con Gabriel, ha hablado en buenos términos, por supuesto, que me parece que no está bien dicho esto de la descarcelación provisional cuando en realidad estamos frente a un código en el cual la regla es la libertad, ¿no? Y de alguna manera, si efectivamente estamos frente a un régimen de libertad, el estado de inocencia determina que la persona debe estar libre salvo en aquellos supuestos que se den para, digamos, que se despache una medida cautelar de prisión preventiva, esto de la descarcelación provisional suena, la verdad, medio grosero. Sobre todo cuando además creo que es en el 224 está la posibilidad inclusive de morigerar o modificar las normas en materia de la prisión preventiva cuando se están cumpliendo. Pero bueno, así está, no se puede modificar. Yo no lo puedo modificar, digo. Entonces, se puede solicitarlo por parte de la defensa, obviamente el imputado va a estar en prisión preventiva, lo puede hacer en cualquier momento, obviamente antes de que recaiga una sentencia definitiva de condena, podrá hacerlo en audiencia o fuera de audiencia. Si esta, si por ejemplo, digamos, están en audiencia y se dan las condiciones para una solicitud de descarcelación provisional porque el imputado está en prisión preventiva, perfectamente lo puede plantear en audiencia. Si no, de lo contrario, lo tendrá que hacer por escrito. El esquema básico entonces es la solicitud de descarcelación, la vista fiscal y la resolución. Y la vista fiscal, además, con la autorización de aquellos supuestos complejos de pedido de una extensión del plazo para resolverlo, en cuyo caso también el juez podrá extenderse en cuanto al plazo. Hay otras, un par de audiencias más que están previstas en el código, también un poco particulares. El artículo 64, inciso E, que hablábamos el otro día, que regula el derecho de los imputados, establece el derecho del imputado a que directamente concurra el juez y le pida que convoque una audiencia en la cual él pretende decir lo que se conoce sobre hechos que se están investigando y se dirige directamente al juez. No sé si es porque el fiscal no lo recibe, porque no tenga confianza, como hemos visto públicamente que se ha dicho que los fiscales no le inspiran confianzas. No es nada personal. Entonces, voy directamente al juez. Entonces, en este caso, el juez, fíjense que estamos todavía en la etapa de investigación preliminar. Todavía no ha comenzado, digamos, la etapa procesal en sentido estricto. Y en este caso, si bien la norma no dice nada, a mí me parece que si se convoca audiencia para que la parte, para que el imputado venga con su defensor y le diga al juez lo que él sabe de esto, efectivamente me parece que también hay que convocar al fiscal del caso. Bien, y a la víctima, ¿la convocamos o no? Se los dejo planteados. Hay otra audiencia que está en el 260, inciso final de la investigación preliminar. Solicitud por parte del imputado y del defensor al juez competente para que ordene la exhibición de algún medio de prueba o de la carpeta de investigación porque el fiscal se la ha pedido y el fiscal no se la ha exhibido, no se la ha reclamado. Y como él tiene derecho, obviamente, a conocer lo que tiene el fiscal, entonces se lo pide al juez, ¿para qué? Para que el juez le ordene al fiscal que le exhiba. Y acá la particularidad está en el hecho de que el código dice que se tramitará en audiencia oral y pública. Bueno, audiencia oral es un poco tautológico, pero el problema está en lo público. ¿Por qué está en lo público? Lo marcaba bien Gabriel. Porque, en definitiva, en esta etapa que estamos de investigación preliminar, la publicidad externa no es la regla, sino la excepción. Entre otras cosas, porque hay que preservar precisamente la dignidad de la persona. Y en ese caso, obviamente, si efectivamente se convoca a una audiencia pública, obviamente todo lo que esté planteándose en la misma puede tomar publicidad hacia afuera. Seguramente acá lo que va a tener que hacer el defensor es tener la precaución de, cuando solicita, pedirle al juez no la convoque de manera pública. Que creo que lo puede hacer porque, en definitiva, principio acusatorio mediante, en realidad es un beneficio que se le pone en favor del imputado y es el imputado el que le está pidiendo que no sea una audiencia pública, sino que sea de carácter reservado. La víctima tiene derecho a participar en esta audiencia. Vieron que insistente que soy, ¿no? Bueno, y entonces, si el alcance de la medida es efectivamente ordenarle al fiscal que le exhiba la carpeta de la investigación. Bueno, me quedó el proceso de avias corpus, así que le paso la palabra a Carlos, entonces. Bueno, buenos días. Realmente hablar en un ámbito de este tipo entre profesores, procesalistas, magistrados, y para peor, antes que Mayer, es un desafío un poco... Yo le contaba recién a Gabriel que me siento un poco como banana puerredón cuando presentó a Sting como telonero y dijo, no se vayan, que viene Sting. Bueno, esto es más o menos para así. Por eso, elegimos hablar y hacer una presentación sobre un tema bastante específico, bastante concreto, sin mayor pretensión que la de un litigante que viene a compartir algunas apreciaciones y también teñidas por la escasa experiencia que hemos podido reunir en seis meses de trabajo como fiscales, y que, no obstante, bueno, sabemos que no todos tienen la posibilidad de reunir ese tipo de experiencia en tan poco tiempo, dado que el sistema recién empieza a rodar y recién los abogados se van familiarizando y llegando hacia las instancias del nuevo sistema. Vamos a hablar concretamente de los reconocimientos. Los reconocimientos han sido, si bien una cuestión muy específica de la investigación, una parte muy específica de la investigación, un verdadero desafío en la previa cuando imaginábamos como investigadores, como fiscales, cómo se iba a desarrollar en un futuro esta fundamental y formidable herramienta de investigación que significan los reconocimientos, y que, no obstante, han dado tanto que cuando imaginábamos, cuando nos reuníamos y discutíamos este tema de cómo lo íbamos a implementar, veíamos cuál era la formulación legal del reconocimiento, no podíamos vislumbrar, en definitiva, cómo lo íbamos a aplicar en tanto y en cuanto lo que precisábamos, que era la herramienta de la investigación criminal y la utilización del reconocimiento como investigación criminal, dado cómo estaba formulado originalmente el reconocimiento en el código. Obviamente que muchas cosas pasaron en esos meses y en esas discusiones y hemos llegado también al momento de la implementación y cuando la implementación surge, ya surge con algunos cambios que nos posibilitan, ahí sí, tener un panorama más acabado y poder utilizar el reconocimiento en su real dimensión y, sobre todo, en la etapa de investigación. Esta película seguramente es mejor que la que vimos contigo. Quizá todos la conozcan, el sospechoso de siempre y quizá reconozcan a Kaiser Soze como aquel personaje tenebroso que dice esa frase, el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Precisamente él desfilaba en el reconocimiento y, por supuesto, esto fue el principio de la película, no era reconocido como lo que realmente era. Como introducción, bueno, vamos a ver cómo se organizaron los reconocimientos en el sistema anterior. Más o menos todo el mundo lo maneja, pero todos sabemos que era una diligencia judicial que se realizaba de un modo burocrático, mecánico, sin exigencias claras ni requisitos establecidos o preestablecidos. Recordamos que incluso era ordenada por los propios receptores, ocurría una rapiña y el receptor ya disponía de reconocimiento, se tratara de quien se tratara el testigo, podía ser incluso un funcionario aprensor en flagrancia. El funcionario momentos antes había detenido a la persona, la había llevado a la seccional policial y el receptor disponía, porque muchas veces lo hacía el receptor, disponía mecánicamente al reconocimiento de la persona. ¿Para qué? Nadie sabía. Pero igualmente se incorporaba al expediente y cuál trámite protocolar seguía su curso. Así estaba organizado y, por lo tanto, los vicios, las malas prácticas, todos recordamos cómo se ponían, todos hemos participado, aparte, y avalado eso, cómo se ponía de repente un funcionario policial, se le sacaba la gorra y se le movía un poco así la corbata, lo que fuera, se lo ponía al lado de la persona detenida o que iba a ser reconocida. Bueno, y en definitiva, todo eso terminaba siendo avalado incluso por los tribunales. Los tribunales, muchas veces, decían cuestiones tales como, bueno, sí, se le mostró la fotografía de la persona detenida en la seccional policial. No obstante lo cual, esto no invalida el reconocimiento que se realizó en el juzgado, por lo cual, se condena, o se confirma la condena de Furanito de Tano. Y las pocas ocasiones en que había revocatorias, también, es de mencionar que pocas veces los tribunales hacían mención a la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos de los reconocimientos que se habían hecho. Se revocaba la sentencia, pero no era por la falta de cumplimiento de los requisitos de eficacia y garantía que establecían, no lo establecían la norma, pero establecían las normas de buenas prácticas que cualquier juez podría imaginar. Sin embargo, la importancia del reconocimiento de las investigaciones judiciales en el sistema anterior, y hoy, fiscales o policiales, es palmaria. Dice Duce, se trata de una herramienta investigativa de enorme valor para vincular o descartar la participación de alguien frente a la comisión de un delito. Y el juez Brennan, miembro de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, cuando dice, no hay nada más convincente que un ser vivo que sube al estrado, señala al acusado con el dedo y dice, es él. Obviamente que esto no es un reconocimiento en términos estrictos, sino que es una identificación, señalamiento en juicio que poco tiene que ver con un reconocimiento, pero no obstante lo cual, es gráfico lo que señala Brennan en la importancia que tiene en la convicción judicial una persona señalando a alguien como responsable de un delito. El concepto es un acto formal en virtud del cual se intenta conocer la identidad de una persona mediante la intervención de otra quien al verla entre varias afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. El marco legal ustedes lo conocen, el viejo 230, el 168 en la redacción dada por la ley dice 9.293 y la última modificación operada por la ley 19.549 apenas unos días antes de la implementación de la reforma. Las especies de reconocimientos, bueno, así en grandes términos tenemos reconocimiento de personas y reconocimiento de cosas. El reconocimiento de personas que puede ser en rueda que es el que vamos a hablar sobre todo por imágenes aquellos que son por fotografías o de voces o sonidos. Brevemente el reconocimiento por imágenes solamente un pantallazo. Bueno, en primer lugar el reconocimiento efectuado por fotografías tiene un carácter eminentemente subsidiario. El imputado, hay un imputado identificado, hay un imputado identificado pero existe la imposibilidad de efectuar una ronda. Es importante que existe un imputado identificado porque de no haber un imputado identificado no hay un reconocimiento y por lo tanto no se debe atener a las exigencias y a los requisitos que están previstos para los reconocimientos. La famosa galería de delincuentes cuando uno va a la seccional y le exhiben la galería de delincuentes que tiene 100, 150 fotos de individuos con antecedentes donde la persona indica al policía quién puede ser el sospechoso pero hasta ese momento no hay impuridad de un sospechoso por lo tanto no debe de seguir las garantías que se establecen para los reconocimientos. El reconocimiento por imágenes en caso de realizarse obedece o debe de ser las mismas reglas que las que lleva el reconocimiento en rueda. Sin embargo efectuado que sea un reconocimiento por imágenes no obstaculiza a que posteriormente hagamos un reconocimiento en rueda. Esto es siempre se puede mejorar la medida. Obviamente que ese nuevo reconocimiento también deberá ser evaluado judicialmente reglas de la sana crítica mediante cuando ya ha sido exhibida o ha sido partícipe el testigo de un reconocimiento por fotografía. Es un dato a tener en cuenta en la nueva evaluación que haga el juez del reconocimiento en rueda pero no es inhabilitante. Recordemos que el primer reconocimiento por fotografía también se realizó con las garantías que luego vamos a observar ganar reconocimiento en rueda. Sigue siendo irreproducible pero ya no es definitivo. Es decir, un reconocimiento por imágenes es irreproducible. No se podría hacer un nuevo reconocimiento por fotografía pero sí podríamos mejorarlo con un reconocimiento en rueda. La presencia de la defensa que establecen las reglas del 169. Bueno, tenemos un imputado que está identificado pero que no está habido. Difícilmente podamos contar con la presencia del defensor en esa instancia. No obstante lo cual si ustedes atienden al 170 infine dice observando las mismas reglas que para reconocimiento en rueda es lo pertinente. Por lo tanto esto salva la presencia del defensor y siendo un imputado identificado más no detenido podemos hacer el reconocimiento sin la presencia del defensor. Entendemos que de repente la defensoría pública podría participar de la diligencia que se estuviera efectuando en sede de la fiscalía por ejemplo si así lo entendiera pertinente para garantizar los derechos del eventual la persona que futuramente pueda ser eventualmente detenida pero bueno es una cuestión también a determinar por los defensores. No son reconocimientos lo que ya hablamos de la galería de delincuentes los retratos hablados muy utilizados en otros países subutilizados en el Uruguay los señalamientos en juicio lo que decíamos del juez Brennan es el señor que está sentado en ese asiento al lado de su defensor eso no es un reconocimiento es un señalamiento los show up o las exhibiciones de una fotografía con el rostro del sospechoso que hace frecuentemente la policía cuando le muestra al sospechoso al imputado a la víctima perdón o al testigo le muestra la fotografía del sospechoso eso tampoco es un reconocimiento y no tiene el valor de evidencia que tiene el reconocimiento y los llamados reconocimientos impropios que tampoco son en puridad reconocimientos son aquellos que ocurren en forma accidental o espontánea por ejemplo en dependencias policiales justo el testigo entraba a la sección cuando justo pasaba el imputado por ahí y lo vio y dijo es él la validez de este tipo de reconocimiento de tipo impropio bueno está condicionada a la verificación que efectivamente sean esas las circunstancias en que ocurrió ese cruce que haya sido accidental y que haya sido efectivamente espontáneo a nosotros nos pasó no hace mucho en el juzgado cuando íbamos a la OPEC y conducían al detenido a la dependencia de la OPEC creo que estábamos trabajando con Laura y bueno y justo se cruza en la escalera de la OPEC porque estaba roto del ascensor se cruza en la entrada mismo del juzgado por ahí se cruza accidentalmente con el detenido y dice en este caso eran co-detenidos y dicen a vos te vengo a reconocer obviamente que eso nosotros pensábamos instrumentar una prueba anticipada en esa ocasión y ya la descartamos de plano porque había sido incluso observado por funcionarios policiales y funcionarios judiciales que eso había ocurrido así en forma casual y que la persona había dicho a vos te vengo a reconocer nada opta en estas circunstancias de la realización de un reconocimiento aunque la valoración siempre depende de las reglas de la sana crítica ¿quiénes son los protagonistas? bueno el reconociente puede ser cualquiera aún el imputado y si fuera necesario por ejemplo claro el reconocimiento realizado para señalar a un copartícipe era el caso este que les mencionaba recién eran los dos iban en calidad de imputado hace poco también en sede judicial un juez jueza no accedió no era solicitud nuestra a una prueba anticipada de reconocimiento diciendo que se trataba o podía tener la calidad de imputado de la persona que iba a reconocer a nuestro juicio no es obstáculo ninguno para realizar un reconocimiento que la persona sea imputada eso sí solamente en forma voluntaria porque es el imputado ya vamos a ver más adelante si los testigos y víctimas pueden obligatoriamente ser puestos a reconocer en la fila para reconocimiento a un adolescente una niña un niño una niña y las personas a reconocer pueden ser además del imputado un testigo o hasta la propia víctima según el caso el reconocimiento en realidad de personas bueno existe un importante consenso en términos de que la confiabilidad y precisión de los reconocimientos es mucho más limitada que lo que intuitivamente se pudiera pensar tanto en rueda de personas fotografías y en exhibiciones esto es así hay un sentido común que indica que los reconocimientos son mucho más fiables de lo que realmente son la investigación empírica dispone y da cuenta que un porcentaje importante de identificaciones que se realizan son erróneas y por lo mismo eso lleva tanto los órganos de persecución penal como los tribunales a tomar decisiones equivocadas algunas cifras para refrendar lo que venimos de decir estudios realizados obviamente no en Uruguay donde no hay números donde no hay cifras una vez escuchamos a una profesora también de facultad que decía que afortunadamente en Uruguay no había la cantidad de errores judiciales que había en Estados Unidos bueno si en Uruguay no hay números sobre errores judiciales entonces seguramente en Estados Unidos hay mucho más errores judiciales pero en realidad lo que hay es más números no errores judiciales pero el 21% de los reconocimientos son falsos positivos en estudios experimentales es decir cuando se forma una fila de reconocimiento experimental donde no es un caso real donde no se encuentra el autor del hecho un 48% elige a una persona como autor el autor no está ahí y el 48% de las personas que piensa que ahí está el autor elige a uno en los casos de inocentes condenados el 82% de los casos ocurrieron por reconocimientos defectuosos cualquiera que repase la jurisprudencia de nuestros tribunales y vea casos de error judicial va a ver que esto también se replica en Uruguay en Estados Unidos entre 1989 y 2016 en el 72% de las revisiones absolutorias hubo problemas relacionados al reconocimiento proyecto inocente es un proyecto en Estados Unidos pero también en Chile en Chile organiza la defensa pública y también dice que en un 32% de los casos paradigmáticos solamente aquellos casos más sonados de error judicial y de revisiones absolutorias hubo reconocimientos defectuosos ¿por qué? porque este conocimiento este sentido común que impera y que imperó siempre en ámbitos forenses de que las víctimas son capaces de reconocer porque las caras quedan grabadas en su memoria como dijera un operador como si las personas fotografiaran los rostros y los cuerpos y quedaran almacenadas en un registro de su memoria no funciona así la memoria que se compone de una codificación de un almacenaje de una recuperación la codificación básicamente la percepción que luego es almacenada codificada y almacenada para luego ser recuperada como vamos a ver se parece más a una tarea de retrato que de fotografía y encima es un retrato que no se hace sobre un objeto presente se hace sobre un objeto ya visto del pasado y en esa memoria en ese proceso de codificación almacenaje y recuperación intervienen diferentes variables variables que pueden ser del sistema que son básicamente las condiciones en las que se desarrolla un reconocimiento y los operadores que intervienen en el mismo los policías los fiscales ante los jueces cómo actúan en reconocimiento cómo lo llevan a cabo y cómo influyen o no en la persona que pasa a reconocer y otras variables a estimar que son básicamente referidas o al hecho o al suceso o al autor y los testigos variables que afectan el hecho o el suceso como por ejemplo un hecho de características muy estresantes con la presencia de armas quizá donde en la curva en materia de estrés y de memoria se observa como una curva se dice que la persona cuanto menos estresada está cuanto más tranquila está menos capacidad de retener y de memorizar tiene algo porque está desatenta ahora si sube el estrés y la tensión llega a un punto donde efectivamente capta y memoriza en su mejor nivel y luego desciende empieza a descender a medida que aumenta el estrés y en situaciones de estrés extremo pierde casi toda la capacidad de retención en su memoria de lo que percibió por lo tanto el estrés incide directamente como variable a estimar y el autor y los testigos bueno también tenemos en Uruguay ahora tenemos el ejemplo de la inmigración caribeña bueno los grupos étnicos está demostrado que la pertenencia a un grupo étnico determina que los que pertenecemos a ese grupo veamos a los integrantes de los otros grupos como todos iguales ellos nos ven a nosotros iguales esto incide también en los reconocimientos y ahora que tenemos esa ola inmigratoria digamos de países del caribe bueno es un elemento a tener presente la autoconfianza la rapidez la forma en que el reconociente actúa rápidamente o con confianza también es fácilmente percibible y demuestra un grado de certeza o de falibilidad en el reconocimiento la ciencia ha esclarecido que la memoria opera más bien como un trabajo de la construcción de imágenes a partir de información normalmente limitada en muchos casos imprecisa que es complementada con nuestras propias creencias y conjeturas en este sentido como afirma un experto en neurociencia este trabajo se parece más a pintar que a fotografiar y se agregaría se trata de una pintura que se realiza sobre la base de un recuerdo de un objeto y no sobre su percepción actual ¿cuáles son los requisitos para la validez como evidencia de los reconocimientos? tanto en las investigaciones como en los anticipos probatorios o prueba anticipada bueno son exigencias formales y dan cuenta de la eficacia de la medida que vamos a desarrollar resulta más útil analizarlas teniendo en cuenta que muchas de las exigencias del CPP dispone para la realización están ordenadas a favor de la eficacia y de la eficiencia de la medida y su no realización debería cargar costos importantes en ese sentido es decir una diligencia no hecha o hecha sin acatar los preceptos y requisitos que están en la norma como requisitos de validez formal es una diligencia que padece importantes consecuencias en materia de su convicción y de su eficacia como medida investigativa o probatoria las exigencias formales que prevé la norma vigente estarán destinadas a garantizar la obtención de evidencias relevantes vamos a ver también que el tema de las garantías o de la eficacia esa tensión que menciona Bindel siempre sobre las garantías en la diligencia también se ve y el reconocimiento cuando obedece a determinados estándares en definitiva que está respetando las garantías del imputado que está sometiendo está siendo sometido a la diligencia de reconocimiento o estamos velando por la eficacia de la medida o por ambas o por ambas ¿cuáles son? el interrogatorio previo ¿para qué? en primer lugar para calibrar la calidad del testimonio descartar que le haya sido exhibido el imputado en forma previa en forma intencional o que haya ocurrido un reconocimiento impropio y en este último caso sería válido a un canalizable bajo este tipo de perspectiva la descripción del imputado la descripción de las características las ropas del pelo de estatura de edad etc y la selección del relleno ¿por qué? porque la selección del relleno es decir los otros integrantes de la fila va a estar determinada no por lo que el fiscal en una investigación le parezca o por lo que el juez en una prueba anticipada le pueda parecer que son individuos parecidos no el relleno de la fila se debe completar según la descripción que haga el propio testigo o víctima en su descripción en el interrogatorio previo es a él a quien le parecen parecidos o no las personas que van a integrar el relleno por lo tanto de acuerdo a su descripción es que nosotros vamos a elegir las personas que van a configurar esa fila ¿cómo se conforma la rueda? cuatro por lo menos un imputado por cada ronda la opción de agregar dos más a solicitud de la defensa acá reconozcamos que tenemos una dificultad en el nuevo sistema porque no hay la cantidad de detenidos muchas veces en la fiscalía que había antes en el juzgado también porque en los juzgados antes había personas detenidas en situación de flagrancia y en situación de no flagrancia y eso permitía tener un número de personas detenidas mayor que las que a veces se cuentan en fiscalía lo cual a veces dificulta la tarea de efectuar los reconocimientos aparte que todavía en fiscalía no tenemos a la de reconocimiento que eso es peor y que la hemos improvisado y bueno más o menos podemos realizar un reconocimiento en forma pero todavía no están culminadas las tareas para hacer una sala realmente apropiada para la diligencia de similidades características y vestimentas no pueden ser muy distintos obviamente porque si no se prestaría la inducción un error pero tampoco tan parecidos de que fueran hermanos mellizos o gemelos porque también sería un engaño para el testigo o la víctima lo cual invalidaría también el reconocimiento si la persona pertenece a un grupo étnico correspondería entonces formar la regla con personas de ese grupo más dificultoso sí pero en teoría eso es lo que se debería hacer la registración hoy está prevista que sea registrado en lo que se llama la contingencia que es un grabador que utilizan en el juzgado y que utilizamos en la fiscalía para grabar las declaraciones no es el mejor formato el mejor formato seguramente sería el video lo que permitiría que si eso es llevado luego a juicio si es incorporado como prueba en juicio mediante la declaración del testigo que reconoció nosotros podamos también exhibir el video en juicio si tenemos a la persona testificando en el mismo incorporarlo por el 271 al juicio pero para eso necesitamos un formato que sea de video y no solamente de audio se omitió si bien se relamentó en forma bastante seria el tema del reconocimiento se omitió incluir la técnica del doble ciego ¿qué es la técnica del doble ciego? bueno que el funcionario que pone o que forma la rueda de reconocimiento interviene no sepa cuál es la persona que es el imputado no conozca él mismo quién es la persona del imputado lo que garantiza aún más que no haya una sugestión o una inducción del testigo esto no fue incluido el incumplimiento de requisitos no invalida el acto siempre que sea avalado por el defensor aunque su credibilidad será analizada según las reglas de la sana crítica la conformación de la regla con imputada con señas identificatorias notorias y exclusivas puede invalidar absolutamente el acto por inducción al testigo hubo un caso sonado en Montevideo donde un fiscal ex es todavía fiscal salió a buscar a la calle una persona porque el detenido que tenía estaba teñido de un fuerte amarillo muy característico y no tenían obviamente más personas con el pelo pintado con ese amarillo y salió a buscar creo que fue al teatro Solís incluso a buscar algún actor que estuviera teñido no sé qué buscaba en realidad pero salió intentó hacerlo para conformar la rueda no sé qué pasó en definitiva pero en caso de que exista un imputado con señas tan particulares como puede ser un color de pelo amarillo huevo una cicatriz pronunciada en el rostro una lágrima tatuada en su rostro la falta de una oreja un ojo tapado etcétera esas señas particulares invalidan efectuar el reconocimiento y es más no resulta necesario la persona dijo que había sido asaltada por alguien que le faltaba la oreja si el imputado que tenemos le falta la oreja no precisamos hacer un reconocimiento y si lo hacemos aparte corremos el riesgo de que sea tachado de nulidad de absoluta nulidad el procedimiento bueno el lugar en la fiscalía en la policía o en el juzgado en la policía también siempre y cuando tenga el control del defensor siempre y cuando lo autorice la fiscalía o esté el fiscal en la dependencia policial o en el juzgado pero en el juzgado siempre y cuando sea dentro de las reglas de la prueba anticipada la elección por parte del imputado o su defensor del lugar en la fila en que ocupará la indicación por parte del testigo si el imputado está en la fila su ubicación las semejanzas y diferencias entre su estado actual y el aspecto que lucía el día de los hechos y finalmente la registración que como dijimos sería lo mejor que fuera en un registro audiovisual y no solamente por audio el reconocimiento como herramienta de investigación el protocolo interinstitucional del reconocimiento imputado de Chile creado por la Guardia de Carabineros en 2013 apuntó a llenar un vacío que tenía la legislación chilena en materia de reconocimientos y se hizo precisamente por la agencia policial en un protocolo bastante completo que tiene algunas carencias algunos defectos pero que en definitiva es un cuerpo bastante desarrollado sobre la validez de los reconocimientos y la forma en que hay que efectuarlo y dice el reconocimiento en set fotográfico en rueda de personas ha sido concebido en la jurisprudencia nacional como una diligencia de investigación y no como un medio de prueba propiamente tal en consecuencia el reconocimiento de ser entendido más como una actividad que facilita la orientación hacia un objetivo más preciso y que en conjunto con los medios de prueba testimonios evidencia material prueba científica etcétera permitirá definir y o evaluar el destino del caso vean que el protocolo chileno ya indica que el reconocimiento es más que nada una herramienta de investigación antes que un medio de prueba sin embargo en la regulación original del CPP la ley 19.293 ubicaba los reconocimientos dentro de los medios de prueba y los regulaba como medio de prueba exclusivamente y por eso es que cuando también definía en el 213 cuáles eran las hipótesis de prueba anticipada incluía a los reconocimientos y a las reconstrucciones como una de las hipótesis de prueba anticipada porque lógicamente hacer una diligencia irreproducible y ser concebido únicamente como un medio de prueba no tenía más remedio que hacerse como prueba anticipada felizmente el código sancionado por la 19.293 tuvo modificaciones digo felizmente porque todos sabemos que fue un primer paso importantísimo paso para la reforma pero que en esa primera formulación adolecía de unos cuantos problemas fruto también de que se trataba de una compilación o mezcla de SGP proceso inquisitivo proceso acusatorio etcétera muy a la uruguaya como nos gusta a nosotros bueno en definitiva fue bastante cambiado por la ley 19.549 que incorpora ahora sí el reconocimiento como una herramienta de investigación y también prevé a través del 271 su incorporación al juicio cosa que no era concebida cuando el código pensó en el reconocimiento como únicamente como medio de prueba la única forma de incorporar un medio de prueba al juicio antes de la ley era mediante la prueba anticipada del 213 porque por el 259.1 estaba prohibido la incorporación de todas las diligencias investigativas al juicio pero ahora se subsana con el reconocimiento como medio de investigación y con el 271 del CPP donde nosotros ahora sí podemos incorporar el reconocimiento investigativo al juicio mediante los testimonios de quienes participaron en la diligencia bueno ya el profesor leyó el 213 no lo vamos a reiterar pero noten ustedes que en las diferentes hipótesis de la prueba anticipada se registra un leitmotivo o un motivo común donde es o la frustración de la medida o el peligro para el reconociente o el perjuicio severo delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años que es la incorporación también de la última ley que modifica el código y el dirigimiento de cualquier medio probatorio cuando el transcurso del tiempo pudiera frustrar su realización es decir que queda el reconocimiento de la inspección y la reconstrucción aquí como aislado sin el requisito que los demás que las demás hipótesis si contienen que es en definitiva la frustración de la medida y esto obedece como dijimos a el cambio operado y a la formulación original de los reconocimientos que no lo preveían como medio de investigación pero ahora si por lo tanto esto también debemos interpretarlo a la luz de la nueva formulación y ya veremos que la realización de los reconocimientos como prueba anticipada también debe ser excepcional y también debe ser debatida los principios que dominan el juicio lo dijo el profesor Guerra oralidad publicidad y el contradictorio las únicas excepciones que hay a la oralidad del juicio a la publicidad y al contradictorio son precisamente los acuerdos probatorios y la prueba anticipada en algunos casos y los reconocimientos a las reconstrucciones y las inspecciones como actos irreproducibles y definitivos como única causal para incluir a los reconocimientos dentro de la prueba anticipada que como vimos en una nueva formulación no debería ser así ¿cómo opera la incorporación en el juicio entonces si tenemos un reconocimiento que fue hecho efectuado en la fiscalía como medio de investigación siguiendo todos los requisitos del artículo 169 bueno por las reglas generales de incorporación de los testimonios la prueba en juicio se hace en forma oral pública y contradictoria sometido al examen y al contraexamen no existe ningún tipo de prueba en juicio que no pueda ser sometido a las reglas de examen y contraexamen eso es contradictorio y precisamente el reconocimiento ingresará al juicio en caso que nosotros debamos hacerlo si lo hicimos de acuerdo a las reglas preestablecidas en la fiscalía o en la policía bueno con la prueba de cumplimiento del acto o con la prueba de reconocimiento que efectuó el testigo al imputado y eso se prueba en cuanto a la prueba de cumplimiento del acto en forma legal por el testimonio de los funcionarios que participaron en la eventualidad y la prueba de reconocimiento propiamente dicho se logrará por el testimonio que brinde el testigo en juicio y que diga cómo fue que aquella vez reconoció al imputado en la fiscalía y como anticipo de prueba bueno si se decide hacer una prueba anticipada si se comprueba que es necesario realizarla en forma de prueba anticipada por la eventual frustración de la medida habrá que probar esa necesidad de la realización en audiencia se podrá asistir a una controversia por parte del defensor o de la otra parte que proponga la medida y se debatirá finalmente y se solucionará mediante la disposición o el decreto judicial así Leticia Lorenzo es un poco extenso pero vale la pena dice que otro ejemplo que suele mencionarse de acto no reproducible es el de reconocimiento en rueda por parte de testigos allí se suele insistir en la necesidad de solicitar tal medida como adelantamiento jurisdiccional de prueba sin demasiada reflexión desde la lógica propia del juicio nuevamente en un sistema de expediente ello es comprensible en cuanto al tribunal valorará el acta donde conste la actuación donde el testigo concurrió a realizar el reconocimiento en un sistema oral el testigo que realizó el reconocimiento deberá concurrir a la audiencia del juicio oral declarar y contestar las preguntas del examen y contraexamen y en ese contexto realizar el reconocimiento de la persona y explicar la realidad la actividad que realizó el reconocimiento en rueda durante la investigación la contraparte podrá contraexaminar y en ese contexto cuestionar todas las actuaciones erróneas que se hayan ejecutado durante la investigación y en consecuencia la credibilidad del reconocimiento inicial el actual y la declaración del testigo en ese punto por ello la posibilidad del adelantamiento del reconocimiento en rueda queda bastante restringida en un sistema de inmediación real con la prueba y valoración de lo actuado en función de los testimonios prestados notese que también se había instaurado o se pretendía instaurar una práctica que por suerte ya empezó a mermar de hacer los reconocimientos como prueba anticipada sistemáticamente también se intentaba mediante esa práctica mediante algunos colegas mediante para introducir en la audiencia previa en la audiencia de formalización elementos que eran ajenos a la audiencia de formalización me estoy refiriendo a la producción de pruebas cuando se citaba a la persona a reconocer en la prueba anticipada y en el interrogatorio previo se aprovechaba a hacerle preguntas que no correspondían al reconocimiento y que basaban sobre otros aspectos y que estaban destinadas en definitiva a probar el elemento material que luego iba a fundar el pedido de prisión preventiva esa práctica por suerte se desestimuló y creo que hoy ya se está dejando de lado y los reconocimientos como prueba anticipada son cada vez más excepcional a cargo de la policía o del fiscal tenemos texto expreso que autoriza a la policía incluso la ley de procedimiento policial que ordenaba preveía que el juez competente podía ordenar la realización de reconocimientos en dependencias policiales bueno, esto debemos leerlo a la luz del código nuevo y puede ser el fiscal competente puede ordenar siempre y cuando lo autorice expresamente o esté la defensa presente por supuesto se sigan las reglas del artículo 169 o vaya él personalmente a la dependencia policial y junto con el defensor participe en la diligencia si existen discrepancias bueno, se soluciona también por el artículo 260 donde durante la investigación el imputado o su defensa o la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias y bueno, en caso de negativa el imputado de su defensa podrán recurrir al órgano jurisdiccional en caso que haya una divergencia entre ambas partes pueden recurrir al órgano jurisdiccional para que lo solucionen en audiencia oral y pública para ir terminando me tocó ir a una capacitación no hace mucho con unos chilenos con un chileno Jonathan Ramírez donde cuando estaba clausurando el evento yo le pregunté por los reconocimientos en Chile y cómo funcionaba y él sorpresivamente me contestó que en Chile cada vez se hacían menos reconocimientos y bueno claro, todo el auditorio estaba conformado mayormente por abogados se sorprendió yo también me sorprendí pero digo lo de los abogados porque siguió adelante y eso ya me preocupó por la cantidad de abogados que había cuando les dijo que en Chile no se hacían los reconocimientos porque en definitiva si el imputado se negaba a participar del reconocimiento no se hacía eso en nuestras cabecitas y en nuestros ADNs inquisitivos realmente chocó yo casi le hago shhh no sé si es un abogado mirás y das ideas y después lo llevan a la práctica bueno, pero en definitiva ese tema de si el imputado está obligado a participar de la diligencia de reconocimiento es un tema que no está laudado en derecho comparado de una sola forma solamente en la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos ya hay una discrepancia mientras que en el código progresal de Santa Fe se establece que el imputado está obligado a participar del reconocimiento en Entre Ríos no y se entiende que el imputado si participa del reconocimiento está siendo obligado a producir prueba en su contra lo cual violaría el neumotonectro y por lo tanto no puede hacer eso dicen autores de la provincia de Santa Fe que avalan el postulado de su código dicen bueno el sujeto al reconocerlo debe ser considerado como objeto de prueba él no está aportando prueba si estuviera aportando prueba si tiene la limitante del neumotonectro si si estuviera aportando prueba no está obligado a producir prueba en su contra entonces no tiene por qué declarar producir prueba en su contra pero cuando es analizado como objeto de prueba si está obligado bien me seduce más como fiscal esto me seduce también cuando estos autores dicen bueno si se niega se puede negar bueno si se niega es analizado también como un indicio de responsabilidad porque está obligado a hacerlo y si no lo hace bueno pero también cuesta concebir que a un imputado se lo obligue a participar en una fila y que se ponga el testigo o víctima a reconocer una persona que está siendo sujetada por una oficina policial frente a las otras que están liberadas obviamente que es una inducción clara a que esa persona es el imputado entonces la cuestión en términos prácticos no deja de ser de alguna forma difícil de solucionar entendemos en principio que podría ser y esto por supuesto que es muy discutible que una negativa a participar de los reconocimientos puede ser analizado mediante las reglas de sana crítica como un indicio de responsabilidad en su contra para terminar sin dejar de destacar la utilidad de los reconocimientos de personas como recurso investigativo su real valor solamente podrá ser apreciado bajo una perspectiva crítica la que advierta de las limitaciones y riesgos y aspectos controlables que son aspectos controlables en tanto se respeten las condiciones previstas legalmente ya sean concebidas como garantías para el imputado o mejor aún como reglas para aumentar el valor y la eficacia de la medida privilegiar la naturaleza eminentemente investigativa de los reconocimientos y aún más allá de su eventual valor probatorio en juicio no sólo optimiza las virtudes de la herramienta sino que disminuye los riesgos que la caracterizan lo que además conjura una nueva posibilidad de desnaturalización del juicio ámbito exclusivamente reservado al contradictorio la oralidad y la publicidad muchas gracias a todos muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!